Buenos días, bienvenidos a la pescadería de mi barrio. De ahí no sabía qué ponerme y me puse contento. Yo guapa. Tú guapa. No tienes que hacer demasiado esfuerzo, porque tú tienes pelo y esas cosas. Genética, la genética. Bueno, es eso. Oye, está ahí Pachi y Chomin, son marineros de un bonito ahí en Mundarro, un bonitero. Un bonitero ahí en Mundarro. Y están los dos arranchando ahí en cubierta y le dice uno... Oye, Pachi. Y dice, Chomin, dice... Ay, bueno, hostia, que me ha tocado la lotería. Joder, hoy vamos a celebrar, vamos a ir a la sidrería, bacalao pa' todos. Joder, tal. Ahí se van, están todos ahí, ¿sabes? El eurrescu, la hostia. La hostia. Una fiesta de la hostia la pasaron de puta madre. Y ya se vinieron arriba después, ¿sabes? Que si sidrita, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Estaban ya contentillos. Y dice, Pachi, ¿y qué vas a hacer con tanto dinero, pues? Pues voy a montar un puticruz, joder. Y dice, ay, bueno, hostia, si te va mal. Ay, pues si me va mal, lo abro, joder. Vamos a ver lo que hay, porque esto... Es una fiscadería. Todo guapo, eh. Eh, Euskadi aquí. From my heart to your heart. Este Euskadi en mi corazón. Cuando es que voy al País Vasco, me cae una lagrimita. Y veas a ver qué es verdad. Ay, yo cuando era pequeño pasaba por aquí. Las palmeras. Aquí mi padre me daba las ramas, aquí las palmeritas de no sé cuánto, ¿verdad? Me estoy poniendo tierno, tío. Vamos allá, vamos allá. Vea, tengo palo de selfie hoy, tío. Estoy todo happy, jolín. Tenemos centollas, bogamante azul, almeja blanca verde, almeja roja, mejillón, calamar de la vaquita, panequitas, congrio, entero o al corte, porque hay más congrios ahí en la caja entera, ¿eh? Tenemos rapante, ración rapante, chiquitín, maruca entera o al corte, precio espectacular. Y menudo plato suculento que nos queda, ¿eh? Tenemos salmón, piezas enteras, se hacen lomos y rodajas, ¿verdad? A ver, con piel, sin piel, que lo flipas. Tenemos de arriba lenguaditos, corujo grande, importante, oye, ¿eh? Mirad, ¿eh? Qué carabineros. Es que... Esto no es un mostrador, es una poesía, tía, joder. Es que hoy lo he puesto yo, coño. Estoy contento, joder. Tenemos doraditas, tenemos lubina y, ¿qué decir estos pargos? Pargos todos de más de un kilo a 9,90 al kilo. Se me ocurre ya, mira, sin tocarle, solo quitar la tripita, nos vamos a la sal con él. A 9,90, mira qué plato de domingo, ¿eh? Hacemos lomos, nos metemos en plancha, un papillot, horno. Ostras, tía, cuidado, ¿eh? Hasta para desayunar, tía. Un poco agua. Dentones, tenemos, dos dentones. Japuta. Mira, palometa, castañeta. Vea, está despistada, señores. Mira, mira, vea, mira. Qué tanto. Qué librea. Voy a decir brilli, brilli. Mira. Brilli, 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 brilli. Cuidado, ¿eh? Le decía yo a la mañana, vea. Quizás es la pescadilla de más calidad que he comprado nunca en la historia de pescadería. Es verdad, ¿eh? Ostras, que vino guapísima, tía. Y es de aquí. Bertorella, Bertán, brótola. Esto, rapenec, más brótola. Merluzas. Desde el kilo cuatro... Hasta los cuatro kilates. Volvemos a tener abadejo. Ayer perdimos de vender cuatro abadejos porque no hubo. Y qué pena, joder, que no le pude servir a la gente, ¿eh? Tenemos Xurelo Gordo. Chinchito. Boquerón enorme. Y Xouba. Vea, te voy a hacer un perfilación, ¿eh? Vea. Cámara lenta. Un slow motion, ¿eh? Actúo en slow motion. A ver qué te sale. Tú eres medio petarda para estas cosas, pero... Vamos allá. Slow motion, ¿eh? Ver que está en discapacidad.